qué pasa mi hermano soy macunde y estamos aquí de nuevo con un let's play vamos a jugar a marver spiderman ha salido hoy el juego y tengo la suerte de que los recibí hace unos días vale pero no he podido jugarlo hasta hoy la fecha de salida así que creo creo que con cien la míseros like vamos a tener un segundo vídeo hoy de marver la spiderman todo el mundo que lo ha probado antes de tiempo dice que es una maravilla que es brutal yo todo gameplay que he visto que ha sacado la compañía tiene una pinta es abismal así que vamos a empezar bueno parece que eso va a ser esta es la habitación de peter parker tiene toda la pinta una emisora de radio un receptor no de eso una emisora no lo sé hemos visto como y por ahí mirar esos son los dibujos que a mí me han mandado ya habéis visto puse una foto en instagram y me habían mandado ese esos bocetos vale vacaciones un nuevo trabajo un nuevo proyecto y parece que está ahí trabajando pues en la máscara de spiderman vale mira kingpin vale es blanco y gordo no como lo han puesto en otra serie o en otras de esos o vibran móvil despiertas a peter bueno huele un poco de eso nos va a pasar a todos a los que vivimos solos que no tenemos ahí una madre que nos limpia la ropa en que sea spiderman también le huele el sobaco usar bueno o bueno parece que ha pasado un poquito de la carta y me encanta porque tiene una aplicación vale para detectar las llamadas así como digamos más de auxilio vale vale y nos soltamos cuando queramos no uuuh que me la pego uuuh que me la pego capitana guatanave lo habéis detenido ya no estamos en la torre cisk pero seguimos esperando la orden te importas si me apunto hombre sabes como son sus abogados tenemos que seguir las reglas venga yurillo que abogado esperando esto quieres ayudar pues ve a times square vale parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar de acuerdo voy para allá uuuh vale habéis visto como ha escalado la pared me ha flipado madre mía que guapo tío uuuh se ve muy bien va muy fluido no impulso vale y la música muy épica me recuerda mucho a las películas hola parker quien es tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas eeeh ya lo siento si me asunto ahora voy asunto personal llegare pronto lo prometo bueno eso siempre dice me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad si el que dar dinero que siempre recordad que peter parker siempre estaba falto de dinero muy falto vale en todo lo que es el tema comi siempre estaba a la última a la última pregunta el pobre lo que no hay que recargar la estelaraña no parece bueno hostia necesitamos refuerzos 1032 times afuera agentes en peligro traed el martillo traed el martillo eso no pinta bien no pinta para nada bien ahí tienes el martillo pues si que ha abierto una buena brecha ese martillo pues creo que me había quedado sin arma vale para atacar al cuadrado vale tu sentido han ido vale si le doy al X esquivo y le pego ahí una patada que no me vas a pegar vale pues pilla y se le doy a este ah vale vale tenemos objetos que podemos utilizar para pegar vale fuera fuera hombre creo que te ha llevado una hostia bastante fuera ahora que lo quiero a ver si en el aire puedo no parece que en el aire no lo puedo congelar no se mucho la historia Yuri me diréis que tampoco soy un super fan como ve conozco Spiderman tengo montones de cómics de Spiderman pero no soy un super super experto y Yuri no me suena nada pero bueno vamos a llegar antes que la poli madre mía la que se ha liado aquí chaval la que se ha liado pollito vamos a ver con todos los tiracos que están pegando que hace un helicóptero ahí hostia limpia un poquito todo normal que hostia patín venga popilla vale puedo controlar que dice genera concentración atacando a los enemigos cuanto más concentración tendrá más daño vale aumenta el medidor de combo para ganar concentración antes vale perfecto eh popilla fuera te lo ha llevado esto debe de ser lo que llaman entorno de trabajo que eh si uno pero pero soy uno un pepino no como tú que va acaba conmigo tú pavo eh donde te creías que iba que me iba ven que no me voy a ningún lado eso para ti concentración llena entonces esto digamos que ahora soy un pepino ahora meto un montón usa concentración para curarte cuando más te concentres más te curará vale perfecto bueno pues está bien saber eso no me puedo es como si tuviera donde va ya está que no me bajas para acá que no fuera eh para acá joder el nivel de teraraña como veis también está ahí vale en cualquier momento me puedo curar esa es la pregunta o tengo que esperar o tengo que esperar que la concentración esté llena vamos a verlo vale vamos rápido yo que podía llegar rápido venga Fisk ya pero bueno sala de servidores pues nada que estamos vamos fuera si me vas a volar lo que yo sé toma me has volado eh ¿quieres volar? listo eh vale con la barra de concentración llena puedes rehusar un remate vale fuera remate otro vamos vale parece que hay como muchos tipos de remate ¿no? pero ¿te crees en serio? uy mira que lo he esquivado pero mira esto es para ti eso es para ti listo vale vamos para arriba vale busca enemigos vale vale con R3 y por arriba no lo veo el conducto ah vale ahí chaval por ahí no quepo no parece que por lo menos uno uno menos hostia está guapo eso eh fuera yu yu fuera hombre ya te digo ahora me voy a curar ¿vale? ¿eso te gusta? que venga ya hombre que me va a cerrar tú ni el pico ni tú ni nadie venga vamos a acceder y además como soy un experto informático pues esto es pinta trampa pero es parte de mi encanto ¿no? ah no pues parece que no era una trampa vale o pilla eh hostia vamos a curarnos porque si no yo fuera hombre pero si vamos a ver si lo que he hecho es atraerte hacia mi para mandarte a tomar por culo oh oh si si yo ya estoy arriba vale yo que no que esquivo ya voy a esquivar todo si pero es que he volado hasta el punto no se porque me dice volar hasta el punto si ya ah que tengo que subir arriba vale 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 perdón vale madre mía supongo que las bombas son parte del plan de fuga vale pues vamos venga vámonos venga será por aquí ¿no? pues por aquí no ¿dónde están? tengo que ayudar a más civiles pero no veo ninguno más vamos allá vamos a aquel lado no tío me dice ayuda a más civiles pero yo no veo a ninguno se van a morir vale me quemo se quemo hola vale 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 creo que he visto por donde tienen que estar los otros civiles vale vale ahí veo un conducto pero no por ahí no es que no sepa donde tengo que llegar a los otros civiles porque esa puerta no se abre ¿ve? tiene que estar por ahí tío no me tanga tiene que ser por aquí ah vale joder venga venga dale cuadrado fuerte que se vea aquí la super fuerza de Spiderman venga vamos vamos joder me cuesta hasta mi me canso nada más de verlo de nada mierda por seguro mierda venga ya has hecho bastante fuera de aquí dos más más misiles es un poco excesivo ¿no? fuera hombre tantos misiles ¿está vivo? ven para acá yo si, si yo creo regalan los tíos con misiles a ver esto ya ha muerto puerta partida hola hay alguien por aquí vale si hago así hago parkour solo guay vale tengo que ir por ahí eh vaya hostia me ha dado coño pero si le estoy dando al botón para esquivar ¿qué me cuentas? otra vez esquivo para realizar un ataque carambola ah vale esquiva contra un muro vale ese es el ataque carambola venga pues vamos a salvarle el culo venga ¿cómo estáis? ¿estáis bien? estábamos a punto de pedir refuerzos hablas de mí ve delante te seguimos eh es que lo sabía tío que era trampa te va chaval que soy Spiderman popilla dice los enemigos con escudo ataque te bloquean ¿vale? vamos me cago en 10 vaya yo yo fuera vamos a quitarnos la metralladora vamos a curarnos porque es que vamos a quitarnos los señores de la metralladora que son los fuera hombre vale ahora fuera que te esquivo y ahora te pego una paliza fuera yo pero si ahora por abajo ya está pero es que claro contra un muro ahora ya está hombre uff vale me curó automáticamente joder diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy estoy frente a su oficina acaba con él ahora vale pues vamos a acabar con él acabamos con Kimping sería la polla con Fisk además está ahí súper tranquilo firmando documentos no me espera o qué son tus memorias recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio prepara el helicóptero no tardaré recordar que nota era muy fuerte y muy rápido para como era la mole que es pero tú pero tú insensate acaba aquí sabes que todavía puedo verte ¿verdad? ocho años de insolencia what vale vale venga no espérate venga afuera venga chaval porque soy una máquina te destruiré venga dalo todo no mío y para ti venga popilla hostia vaya hostia 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 yo tengo que esquivarlo como no lo esquive chungo eh ya ya uy claro claro cuando lo tengo que esperar es que es más fuerte que yo ¿sabes? cabrito tengo que pegarle ahí ahí otra bebé otra paliza y yo pero si te he esquivado cabrón creo que hoy no es tu día spiderman representas todo lo malo de esta ciudad ah será que como me lo dice el malo ¿sabes? de la ciudad ¿sabes? iba a decirte justo lo mismo ya sabéis lo que hacer rodeadlo creo que no ah vale 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 uh eh que te estoy esquivando eh me quieres dejar pavo si pues toma gracias caro popilla venga pero tío ya esta vez no me has dado pero si vamos a ver pavo ¿se que son tíos pegando por fuera? vale si me quemo bien estamos hostia me da la hostia jajajaja vale vale tengo que hacer el control tengo que hacerme con el control pero vamos me la he cagado muchísimo no consejo no quiero quiero esto vale otra vez me la como fuera pero si te estoy esquivando mira mira vale 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 que pesado vale cúrate uno menos hostia me da con eso fuera fuera pero que estoy esquivando vale vale y me da tío si es que manda cojones déjame otra vez otra vez me va a dar a ver vente para acá con papi que eres muy pesado que no cojas nada para tirarme a la cabeza vale y bien bueno mira que es muy sencillo para lanzar vente para acá otro combo perfecto me voy a curar porque no me fío no tengo lanzarredes vale que se gastan vale que se gastan tío tienen como un límite de cargas otra vez hostia no vale tiene que ser justamente en el momento me creía que era darle antes popilla vale tengo que darle fallo mío darle justamente en el momento mira que lo he dicho hace un segundo ahora si popilla vale aquí si muchas peces muchas hostias muchas hostias perfecto hola que tal deberíamos besarnos ahora a los spiderman de la primera peli de spiderman esa que fue tan mala porque fue muy mala en el momento que está lloviendo y hace así con la máscara y le ves a boca abajo en ese momento por fin te vas a riker sabes creo que tienes más enemigos allí que yo si te crees que esto es más que un simple inconveniente ups me piro oye suerte Willy la necesitarás idiota yo soy quien mantenía el orden en la ciudad un mes en un mes estarás suplicando mi vuelta será como muy guay no es el fin de una era lo que debería celebrarlo quizás irme de vacaciones pues mira no está mal después de que la hemos cagado bastante sube de nivel nivel 1 bien aumento de salud un 10% de salud que es muy bien porque soy muy manco vale y un punto de habilidad tenemos habilidad tenemos para prisionero mola la defensor para gastar vale pues tenemos eso después tenemos esquiva esquiva perfecta pulsa justo cuando tu sentida anónimo se torne azul para contratar disparándole vale patada columpio vale pues este me mola que quiere que te diga me mola bastante el agarre después estos son los misiones mapa y ya está no tengo más puntos para gastar así que cerramos y ahora que ahora que tenemos libre para ir donde quiera no para volar hasta el punto guay vale tenemos que ir manejando los impulsos puntuales ayudan a mantener el ritmo vale estoy llegando estoy aquí al lado tendré que hacerlo yo no espera no es seguro no espérate tío estoy llegando si estoy menos un kilómetro si si yo estoy llegando pero bueno chavales creo que lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado que le deis muchos likes y recordad esta tarde vaya a tener otro otro vídeo mira esto para lanzarse en picado ah guay vale por si vemos algo vale pues nos podemos lanzar pues un besazo enorme y hasta luego cabeza adiós adiós recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skins de counter strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código makuta harán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós que pasa aquí que basura que puedes esperar que con no ¡Gracias!